Sam G.M. Producer Sergio Ramos Baby Comience el flow 3, 2, 1, 0 Parece fue ayer que se vistió de blanco Convirtiéndose en un estandarte con los años Cuatro Champions League, cinco ligas se rifa Como olvidar en 2010 el Mundial de FIFA Paladín que defiende la puerta del castillo Un escudo que protege el área con su brillo Te vas como un rey y te voy a extrañar aquí yo Como una muralla de esas que levantan en China Esperando la pelota firme con tu vaina Te vas con la gloria de la Casa Blanca Ey, Sam G.M. que loque El Madrid me va a enloquecer Dejan una estrella como Ramos Que por muchos años fue líder y rey Ey, ey, estandarte Ey, ey, championship game Por lo alto la cabeció Y el clava gol, 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 gol Dejó algunas víctimas en el camino Intencional, solo buscaba lo mejor para su equipo Le puso el pecho En esas finales siempre tuvo huevo Como guerrero en el medio Evon y Belsaya Dios que repele culeros Caprichos de la vida Todo lo que subo baja Lo que comenzó se acaba Y el vecino nadie escapa Esa villa de los grandes Convertirse en el pasado Dejando sudor y lágrimas Todo sacrificado Se te va a extrañar guacho Tu imagen no se manchó Fuera quien te reprochó Que pancho, que pancho Se te va a extrañar guacho Tu imagen no se manchó Fuera quien te reprochó Que pancho, que pancho Parece fue ayer Que se vistió de blanco Convirtiéndose en un estandarte Con los años Cuatro Champions League Cinco ligas se rifa Como olvidar En 2010 El mundial de FIFA Paladín que defiende la puerta del castillo Un escudo que protege el área con su brillo Te vas como un rey Te voy a extrañar aquí yo Como una muralla de esas que levantan en China Esperando la pelota firme con tu vaina Te vas con la gloria de la casa blanca Como paladín que defiende la puerta del castillo Un escudo que protege el área con su brillo Te vas como un rey Te voy a extrañar aquí yo Como una muralla de esas que levantan en China Esperando la pelota firme con tu vaina Te vas con la gloria de la casa blanca Sam G.M. Produza Sam G.M. Produza Sam G.M. Que lo que Estandarte Championship Game Por lo alto La cabecía Y el clavar Gol 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 Estandarte Championship Game Te vas como un rey Te voy a extrañar aquí yo Gol 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 Gracias por ver el video